La cooperativa Nazaret proyecta en corto tiempo entregar a los asociados productos financieros de la AFD para financiación de viviendas. Hoy estamos trabajando con la AFD y esperemos de que se pueda dar en este año la posibilidad de ofrecer crédito para la vivienda. El tema de la tasa y del plazo es fundamental para los asociados porque el nivel de nuestros socios es un nivel medio, en promedio digamos. Entonces sostener cuotas muy altas no es fácil, sin embargo a través de la AFD se puede llevar hasta 30 años el plazo y también las tasas son bastante ventajosas, entonces vemos una oportunidad para ellos.